Bien, gracias Carolina, Francis, Yerian, a los chicos que están acá con nosotros en el estudio y a los que están allá en el máster, que nos permiten llegar hasta sus hogares. Mi tema yo lo voy a dedicar, miren, hay una urgencia, está pasando un cintillo, es bueno que la gente lo lea, se necesita sangre o positiva o negativa para Juan Liberato, en el FOMS de Santiago. No, parece que, sí, parece que se complicó un poco. Ahí está el contacto. Bueno, miren, mi tema yo lo voy a dedicar a la celebración de 106 años de vigencia que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, nacida dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Facultad de Jurisprudencia hace muchos años. Cuántos aportes ha hecho esa facultad. Exacto, ahí está la foto, el sticker de la facultad, los 106 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hoy dirigida por un equipo muy joven, Bautista López, por el profesor Pereira, está Adonis Martín. Bueno, un grupo, un equipo bastante formado. Hay un videíto que yo quiero poner para que ustedes vean un poquito de la actividad de celebración de estos 106 años. Adelante. Porque así de antigua es nuestra institución, también lo es la carrera de derecho. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está considerada como la unidad académico-administrativa superior, a través de la cual la Universidad Autónoma de Santo Domingo realiza sus funciones sustantivas de docencia, grado, posgrado, educación continuada y formación extracurricular. La conmemoración del 106 aniversario de la Facultad me parece un espacio oportuno para la reflexión acerca de una lectura titulada, el diseño curricular como factor de calidad educativa. Felicidades en este 106 aniversario. Muchas gracias y pasen feliz recuerdo. Bueno, ese joven que ustedes vieron ahí es el actual decano de la facultad, Bautista López García, mejor conocido como Radamés. Ese era su non-the-girl cuando era feliz e indocumentado. Miren, señores, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha parido la inteligencia de este país. Yo solamente les voy a leer algunos nombres que en mi memoria me permitió traer a colación para que ustedes digan si tengo razón o no. Juan José Sánchez, Vincio Castillo, Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, Héctor Sánchez Morcelo, Ángel Canaán, el príncipe de aquí de Macorís, José Lin Rodríguez Conde. Sí, también, José Lin Rodríguez Conde, Doctor Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer Ricardo, José del Monte y Tejeda, Héctor Dotel Matos, Minerva Mirabal, Manolo Tavares Justo, Rafael Duarte Pepín, Jotin Curi, Alberto Rincón, Ezequiel González, Manuel Florencio Estrella, José Florentino Sánchez. Dígame si no tengo razón. Muchas gracias, Helen. Muchísimas gracias, Amado. Muy bueno. Excelente. Orgullosamente, Guastiana. Muchos de ellos fueron mis profesores. Vamos entonces ya en esta última parte, en esta última parte, Amado con los WhatsApp.